Continúa investigando asuntos internos a peritos señalados por ciudadanos por malos manejos. El director de asuntos internos de la policía, Daniel Álvarez Villanueva, manifestó que dadas las denuncias se continuaron las investigaciones en contra de cuatro peritos de tránsito. Sin embargo, aclaró que según los últimos datos, dos de estos expedientes no fueron fundamentados, ya que se presume solo fueron excusas de los ciudadanos para zafarse de accidentes en los que se vieron involucrados. Efectivamente tenemos cuatro expedientes que hemos estado investigando. Dentro del proceso de investigación hemos tenido algunos datos muy importantes que han aportado a parte de los ciudadanos. Dos de ellos están vinculados con el hecho directo de tránsito, pero con una intención ahí por parte de los ciudadanos de perjudicar la imagen del servidor público. Ya hemos estado ahondando en el aspecto este y todo indica que actuaron los ciudadanos con la intención de perjudicar a las personas, dado que ellos están, los dos casos que te comento, están bien documentados y los peritos han hecho su trabajo adecuado. Y hemos observado que hay cierto dolo con la denuncia. Asimismo dijo que los otros dos casos siguen abiertos con denuncias por males procedimientos en el peritaje de los señalados. Álvarez Villanueva dijo que en estos casos no se descartan también posibles extorsiones hacia los ciudadanos. Y los otros dos siguen su proceso normal, concluiremos en unos cuantos días más, esto va a tardar un poquito, pero va avanzando la investigación. No podemos descartarlos todavía porque en el propio proceso de investigación hay partes que no les podemos comentar por lo pronto. Una vez que se concluyan vamos a darles toda la información. Sin embargo, en el procedimiento, lo que te había comentado es la inconformidad por el procedimiento. Lógicamente que muchos ciudadanos, algunos manifiestan tener la razón en cuanto a los daños causados por el accidente y todo eso. Finalmente dijo que al término de las investigaciones, los resultados son pasados a la Contraloría, quien se encarga de determinar las medidas a tomar. Dijo que los dos últimos casos abiertos podrían llevarse un promedio de ocho días más para las investigaciones. Sin embargo, vemos que la ciudadanía con mucha confianza ha estado viniendo a hacer sus denuncias. Les damos seguimiento y la mejor resolución va a ser cuando una vez que se concluya esta investigación y que el señor Contralor ya dictamine el procedimiento. ¿Cuánto tiempo más se tiene que esperar al capitán para los resultados? No te podría dar una fecha exacta, pero sí unos ocho días aproximadamente. Todavía estamos integrando los últimos dos y estamos yendo al campo, estamos yendo a trabajar precisamente en el lugar de los hechos y jalar inclusive a testigos para que sea todo claro y objetivo en beneficio de la ciudadanía y también en el caso de que ameriten una sanción será directamente a través de la Contraloría o del propio director de seguridad pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.